¿Por qué MinSalud construirá una torre de 10 pisos para consulta externa en Cauca y no en el Tolima? Vamos a desplegar unas imágenes a continuación que nos llaman muchísimo, poderosamente la atención. Con bombos y platillos, el ministro de Salud, el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de 32 mil millones de pesos para la construcción de una torre de 10 pisos para consulta externa en el Hospital Universitario San José de Popayán. El exgobernador del Tolima y exalcalde de Ibagué, Jaramillo Martínez, dice que gracias a la obra pasarán de 600 a 1.200 las consultas diarias. ¿Pero por qué una obra de esta magnitud no es para el Tolima y sí para el Cauca? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al gobierno de Petro con nuestro departamento? ¿Por qué el ministro de Salud no trae recursos como estos para el Tolima? ¿De poco o nada les servirá a los tolimenses entonces contar con un hijo de esta tierra en el gobierno nacional? ¿Terminaremos acaso los cuatro años del gobierno Petro pagando los resultados de las elecciones de la presidencia de la República? Vamos a poner a continuación las imágenes de cómo votaron los colombianos en el Cauca y cómo votaron los colombianos en el Tolima, para no ir tan lejos. Estos fueron los resultados del Tolima y del Cauca en las elecciones del 2022. Ahí tienen, en Tolima, 38,53 Petro, 59,49% en segunda vuelta Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Mientras en el Cauca, la victoria de Petro fue contundente, fue avasalladora, fue gigante, fue una victoria de más del 70%, 79,02% versus 18,82%. ¿Cómo la ves Carolina? No, pues es que esto es previsible porque claramente, primero el gran problema es tener a Jaramillo de origen tolimense. Porque si Jaramillo fuera de otro departamento y tuviera aspiraciones en otro departamento, pues por acá seguramente algo darían. Pero él no va a darle nada al Tolima mientras no tenga una representación política fuerte. Y como no hay ninguna, entonces él no le va a dar nada porque eso sería fortalecer a su enemigo político. Ya sabemos lo revanchista y resentido que puede llegar a ser Guillermo Alfonso Jaramillo. Y obviamente se los va a dar al Cauca, que es donde tiene a Francia Márquez y la tiene que tener contenta ante la imposibilidad de hacer algo productivo con el Ministerio de la Igualdad. Así se esté cayendo a pedazos el Cauca, así no haya seguridad, así este precio de todos los guerrilleros y delincuentes, pues va a hacerlo porque necesita mantener ese electorado allá. Entonces no nos sorprendemos que, ya saben que Gustavo Petro no va a apuntar sin dedalidad al Tolima, no lo va a voltear ni a mirar. Y con esa bancada tan débil que tenemos que se deja presuntamente en Mermelar, pues tampoco es que haya mucha esperanza. Sí, Jorge Enrique, ¿qué es lo que podemos esperar de Jaramillo de los tolimenses? De pronto la intervención del Federico Lleros, porque obras como estas que se ven en el Cauca, dudo que las veamos. Y es muy infortunado que un tolimense no deje un legado de construcción de algo grande para el departamento del Tolima, para poder ser recordado en las próximas generaciones. Es una lástima lo que se está vislumbrando de lo que ya se esperaba. Yo ya lo sabía que esto era lo que iba a pasar con el señor Jaramillo Martínez. Bueno, este fin de semana, paradójicamente, Juan Pablo, tuve una reunión con varios empresarios tolimenses y uno de ellos soltó esta reflexión que quiero compartir ahora porque me parece muy oportuna. Él me decía que quizá uno de los políticos tolimenses que más lejos ha llegado en la historia del departamento es justamente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Polémico, malgeniado, cascarrabias, lo que sea, pero es un hombre que hizo toda la trayectoria política para llegar a este sitio tan alto como es el ministerio, gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué, una serie ejecutorias en el gobierno de Petro en la alcaldía de Bogotá, ahora en el gobierno nacional. Pero, sin embargo, eso que estamos hablando ahora, que es el amor por el Tolima, la tolimense, la grandeza y la generosidad que podíamos esperar por parte de un hombre al cual el pueblo tolimense apoyó en tantas instancias, no es recíproco. Él está anteponiendo, él obviamente, todos lo sabemos, tiene intereses también de estar en la baraja presidencial, pero el terruño, aquel que le dio todo ese sitial que lo tiene allá hoy en día en lo más alto de la cúspide de la política nacional, pues obviamente no está siendo recíproco. Yo sí quiero exhortarlo a él y a todas las personas que nos escuchan que son cercanas a él para que le transmitan este mensaje, la admiración que tienen muchos coterráneos que lo hicieron a él, artífice, y para permitirle llegar a estas instancias de poder, que le devuelvan algo a su departamento. Entonces, más allá del petrismo, esto no es una cuna, el petrismo, y está claro, a nosotros nadie nos puede forzar, a pesar de que hay muchas personas, particularmente en Ibagué, que siguen a Petro y que respetamos, por supuesto, esa tendencia, pues es evidente también que tiene una corresponsabilidad con su departamento. Entonces, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, a algunas de las personas cercanas que nos escuchan, los congresistas que siempre están atentos al ping-pong político, por favor, lleven ese mensaje, devuélvanle en algo la grandeza que el Tolima le entregó para que usted llegara a la cúspide de la política nacional.